México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tío Y se formó la gozadera, mañana y me lo confirmó Ahí el arco con la bichuena, el barco me lo arregló Mirate por la perrequera, dominicana y arébico Aquí, México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tío La cosa está divina, pero con Honduras, Chile y con Argentina Van a muerte en la Zambulga, Ecuador y la Rubina Y se formó la gozadera, mañana y me lo confirmó Y el arco con la bichuela, el barco me lo arregló Mirate por la perrequera, dominicana y arébico Y como, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tío Y se formó la gozadera, mañana y me lo confirmó